Chicos, antes de empezar con este vídeo quiero dejaros aquí un legalito por el apoyo que habéis dado en los últimos vídeos en el canal Así que quiero dejaros esto como compensación Y lo dicho, si es la primera vez que veis un vídeo del canal, suscribiros, dejad vuestro me gusta Muchísimas gracias por los 4.000 que ya hemos llegado Vamos a seguir subiendo y muchísimas gracias a toda la gente que sigue apoyando el contenido Así que sí, se puede agradecer un fuerte like, una gran suscripción y muchísimas gracias a todos los que sois activos Así que dicho esto, disfrutad del tradeo Y chicos, como estáis viendo, tengo pocas monedas, pero es que he estado invirtiendo en jugadores que sé que después van a subir Si tenéis alguna duda, es Kulibaly por unas 29.000 monedas, sé que va a subir, así que no hay peligro Muy buenas noches, estamos aquí en el canal y en el vídeo les traigo un tradeazo con los defensas Sí, muchas veces mucho me decir, pero es que es el mismo tradeo Es el mismo tradeo, pero funcional, por así decirlo Y el de la liga italiana llevo muchísimo tiempo sin hacerlo Y hay mucha gente que hay nueva en el canal y no sabe hacerlo Así que, hacedlo, pujar 700 por cada carta porque lo he intentado por 650 y me sobrepujan Así que por unas 700 no está nada mal Y lo dicho, muchísimas gracias por el apoyo que está teniendo últimamente el canal Si podéis compartirlo con alguno de vuestros amigos, siempre se agradece Este tradeo es muy funcional, se vende en cada 5 minutos la mayoría Y siempre se suelen vender todos Yo solo los puedo vender de 20, 30 en 30 porque tengo inversiones ahí y no puedo quitarlas del medio Por lo que yo no puedo ganar tantas monedas como podéis ganar vosotros al fin y al cabo Pero esto quiero subiroslo para vosotros, para que ganéis vuestras monedas Para que compréis los mejores jugadores que tenga este juego Y yo directamente, yo ya fui Champions, no me tomas Yo me quedo en tradear y a tomar viento Es un robo impresionante y ya puedes tener uno de los mejores equipos Pero el juego está siempre del lado de la gente que se mete ahí toda la pasta No sé que opináis vosotros, dejadme vuestra opinión sobre ese tema Pero siempre es un tema que siempre cabrea porque es que este juego no está bien hecho Yo el año pasado me encantaba la jugabilidad y tal Y este año lo veo muy, muy, muy rara y muy, yo que sé, extraña por así decirlo Así que no sé qué podéis opinar vosotros Y también tenéis el grupo de Telegram en la descripción Ya somos 95 personas, creo más o menos Entraron bastante personas nuevas, así que un saludito a todos Y ya sabéis chicos, sed muy activos en el canal Y si podéis compartir los vídeos y tal para que la familia siga creciendo Pues se agradece muchísimo Aquí tal y como estáis viendo, todos comprados a 700 monedas Jugadores que recomiendo porque se suelen vender casi al momento El francés, los franceses, que diga, bueno el francés no Los franceses se suelen vender al momento De Mayo y el jugador este, ¿vale? Se suelen vender casi nada más ponerlo Dicho se suele vender pero yo recomiendo todos al fin y al cabo Y si podéis llevaros un Mario Rui a unas 700 monedas Ya digo yo que os lo habéis sacado Y os lo habéis sacado porque se suelen vender muy, muy, pero que muy bien Y lo he dicho, quiero que saquéis muchísimas monedas Los directos me lo paso bastante bien con vosotros Como ya sabéis ya los directos los estoy haciendo con la camarita Está bastante bien Y entretenido al fin y al cabo Cuando me quitan un jugador así haciendo sniping Se me queda una cara Que bueno, impresionante Lo dejamos ahí Y lo he dicho, muchísimos de vosotros habéis forrado con muchísimos tradeos Como habéis visto al principio del vídeo Tenía unas 200 y pico mil monedas Pero he invertido en media He invertido en jugadores porque no los veo muy caros Y sé que después suelen subir a un precio que o duplica O al menos hace recuperar unas 10.000 de beneficio, por así decirlo Y a mí me parece bastante llamativo Y no soy de las personas que les gusta tener las monedas pagadas Dentro de poco me haré un equipo bastante carete Porque cuando venga la inversión es que dentro de poco se viene algo tocho Porque ahora mismo este tradeo es el que puedo subir Porque el mercado está muy extraño No sé si lo habéis notado vosotros Que obviamente lo habréis notado Pero si el juego no mete tipo SBC ni nada El juego está muerto, por así decirlo Y tienes que buscarte algunos tradeos Como veis este jugador es Rayleigh Este lo hicimos en el directo Lo snipeamos a mil monedas Y bueno, no lo puse O sea, yo últimamente no estoy tradeando mucho Lo he puesto hoy y se ha vendido a 5.000 monedas Así que si queréis mirar a qué precio está Y queréis snipearlo para la gente que haya llegado a este minuto Pues mira, ahí lo tenéis también de regalo Y bueno, ponedme en los comentarios si os ha funcionado Que no tengo ninguna duda de que os funcione Porque es que este tradeo funciona Porque yo siempre los compruebo antes de subirlo Porque no es lo mismo subir un tradeo funcional Que uno que no sea funcional Es que al fin y al cabo te está echando mierda a ti mismo Así que nada gente, espero que os haya gustado Espero que os saquéis muchísima moneda Y espero que en vuestra jugabilidad sea buena Porque la mía es un robo constante Así que dicho esto, nos vemos en el siguiente ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!